de producción, para hablar de experiencia dentro de la ganadería. Hoy tenemos el gusto de recibir nuevamente al querido ingeniero Rodolfo Grau, un gran amigo ya de la casa de Canal Pro. ¿Cómo estás, Inge? Bienvenido. ¿Qué tal, Cati? ¿Cómo estamos? Feliz de estar contigo, feliz de estar con todo el equipo de producción. No aparece mucho por la cámara, pero son fundamentales para que podamos estar compartiendo. Totalmente, totalmente, ingeniero. Te agradecemos todos, por supuesto, el hecho de que nuevamente nos brindes tu tiempo, porque cuando habíamos hecho la entrevista anterior, habíamos justamente hablado de este tema que vas a hablar el día de hoy, y quedamos en profundizar un poco, hablar de la experiencia de producción familiar, hablar de la rentabilidad, hablar un poco también cuál es la situación actual dentro de la ganadería paraguaya. ¿Hay mayor cantidad de jóvenes? ¿Van dejando el rubro? ¿Qué es lo que está pasando? Así que, adelante, ingeniero, hablemos de este tema tan interesante para todos. Así es. Normalmente siempre hablamos directo de lo que es la parte de producción, tecnología, precios. Hoy vamos a cambiar un poquitito, hablar un poco de empresa familiar y de psicología, y transferencia generacional. Te quiero presentar a grandes rasgos un resumen de lo que es mi tesis de un doctorado en administración de empresa que termina hace dos años. Tiene por título transferencia generacional de una empresa familiar agropecuaria, y es muy interesante porque los datos que sacamos fueron muy feos. Entonces, si no sabemos cómo enfrentar esa situación, es un problema. Si sabemos cómo enfrentar esa situación, es una oportunidad. Porque a nivel Latinoamérica y a nivel global se están automizando las empresas familiares y cada día están aumentando en mayor cantidad los productores que tienen mayor extensión de tierra. Entonces, hay situaciones que tenemos que tener en cuenta y que se puede llegar a una convivencia sana y armónica en la familia. No fácil, muy difícil, pero se puede llegar sin duda. Bueno, contanos cuáles son esos datos justamente que pudiste recopilar, ya que hablamos de datos alarmantes justamente dentro de este estudio que realizaste. Bueno, entonces lo que querría presentarle ahora es una breve reseña de lo que es transferencia generacional. Mucha gente cree que la empresa familiar básicamente se refiere a la relación padre-hijo, relación entre hijos, y la gente de afuera cree que la ganadería es abrir un portón, meter el toro y terminó el problema que esté con las vacas y ya salen los terneros fácilmente. Cuando hablamos de ganadería es bastante complicado porque hay demasiado muchos temas, como vemos en los slides, que entran muchos temas en particular, pero dentro de estos temas en particular tenemos que ver cuáles son las reglas que tenemos que tener en cuenta para poder llevar adelante. Hay cosas que podemos llevar con mayor facilidad, hay cosas que es más difícil, que lluevan los precios, por ejemplo. Entonces, ¿cómo hacemos? Lo que les quiero mostrar acá es la primera parte. En el año, en enero, el 26 de enero del 2021, me diagnosticaron un cáncer terminal. Gracias a Dios, a los 30 días desapareció con una cirugía, pero hicimos todo el proceso que había que hacer y hoy estamos hace 28 meses libres, por suerte. Gracias a Dios. Entonces, lo que hicimos fue, estábamos con contrarreloj dentro de mi propia familia. Entonces, mientras que yo estoy, ¿qué tenemos que hacer rápido? Desde documentación de sucesión, cómo formalizar la empresa, cómo tratar de solucionar los impases que puede haber dentro de la familia. Entonces, la primera fase era cómo producir mejor, cómo ser más rentable con la misma superficie. Entonces, hicimos un proyecto a corto, mediano y a largo plazo, que la fase 1 era hasta el año 2025, producir más con la misma superficie. Pero llegó un momento dado que tarde o temprano íbamos a llegar hasta lo máximo de producción, tener una estancia o un campo de 5 o 6 pisos, pero no podíamos llegar a 10. Entonces, ¿cuál sería la siguiente idea? ¿Cuál es el siguiente paso? Entonces, era producir más, pero ver también más superficie. Entonces, ¿cómo comprar, arrendar, hacer joint venture o asociación con otros productores? Hay mucha alternativa. Entonces, empezamos a investigar cuál era el que más nos convenía a nosotros. Entonces, siempre en la facultad y como catedrático de la facultad, critico o nos autocritico a los profesores que siempre se dice que la ganadería tiene cuatro, es una mesa que tiene cuatro patas. Y es mentira, tiene cinco patas, porque la sostenibilidad de la administración, si nosotros no sabemos cuánto nos cuesta, hoy estamos hablando que el novillo está bajando el precio, el desmamante está subiendo un poco el precio. Pero si nosotros no sabemos cuánto nos cuesta a nosotros producir un novillo gordo, si nosotros no sabemos cuánto nos cuesta producir el desmamante, son situaciones que tenemos que tener en cuenta y afinar la puntería, y eso significa tener datos. Si no tenemos datos, no tenemos información. Entonces, si hablamos un poquitito de empresas a nivel Paraguay, el 85% de la empresa a nivel global son empresas familiares. El Estado da básicamente al 8% de la población económica activa trabajo y el resto podría ser multinacionales, por ejemplo, vamos a hablar de Coca-Cola, por decirlo. Si hablamos de empresas que directamente están relacionadas al campo, de ese 100% global, el 85% son empresas familiares, pero de lo que trabajan en el campo, el 100% son familiares, de distintos estratos de producción, como vamos a ver un poco más adelante. Y nosotros producimos el 65 al 68% de lo que es el Producto Interno Bruto del Paraguay. Como hablamos ya anteriormente, al campo le va bien, al país le va bien. Si hablamos de empresa familiar, nos vamos un poco de macro a micro, ¿verdad? El 75% transita bien en la primera generación. Ese 25% no llega al éxito, divorcio del matrimonio, o no le fue el negocio, no le gustó el negocio, pero 8 prácticamente de cada 10 siguen el camino. En la siguiente generación, el 16% solamente transitan. Ahí ya entra la yernocracia, la nuerocracia, y de repente hay hijos que no saben valorar el esfuerzo de los padres. En la siguiente generación estamos hablando del 8%, que serían los nietos, y los bisnietos el 1%. Entonces es bastante triste y en mi familia a mí me pasó esto. Tanto de parte de papá como de parte de mamá, mis abuelos eran productores y de los dos lados yo no heredé nada, ¿verdad? Entonces en mi caso se cumplió perfectamente lo que dice este estudio. Este es un slide muy interesante que participé en el año 2019 en un congreso mundial de la carne en Brasil y empezaron a hacer un estudio sociológico de empresas familiares y justamente me sentí muy identificado porque ante esto, te soy sincero, Katy, no me interesaba nada este tema, pero nada luego. Y ahí me di cuenta, bueno, ¿qué pasa? Papá y mamá ya se están poniendo viejitos, mamá ya se había ido, mejor dicho, lastimosamente, pero ya estaba con papá, mi hermano mayor que es médico, mi hermana que sería el sándwich está en otra actividad y yo soy el único que estoy o que quiero continuar con el campo. Me sentí identificado con este slide que haciendo un estudio a futuro Brasil, en Brasil están alarmados, ¿verdad? Hasta inclusive podemos ver que en ciertos estados, como por ejemplo hacia Puerto Alegre, Río Grande del Sur, ocurre lo mismo que me ocurre a mí. Uno de cada tres hijos tiene interés en continuar. Entonces empecé a profundizar un poco este tema y ver ya qué plan de contingencia podía estar haciendo. Para ubicarme a donde yo estaba, dividí el universo poblacional de la cantidad de productores por menos 20 cabezas por productor, el segundo sería 21 a 100, la tercera sería 101 a 500 y 501 para arriba en cantidad de establecimientos. Entonces, haciendo la proyección, desde el año 2010 empecé a agarrar esta información y todos los datos que estoy presentando acá son 100% reales porque son estadísticas de Senaxa, que cualquier persona puede entrar en la página de Senaxa y puede bajar esto en PDF en forma gratuita. Entonces empecé a investigar a dónde yo estaba como empresa familiar y me asusté al ver que a medida que iban pasando los años cada vez se iba disminuyendo más estos datos y acá puse un poco en forma no la misma secuencia para que se pueda ver desde los 1019, 20, 21 se estabilizó más o menos, pero la tendencia no se está recuperando. Entonces son 11 años de estudio y ¿qué ocurre? Que el 43% de los campos familiares terminaron. Entonces es muy grave esto. Estamos a tiempo todavía para hacer la corrección, estamos a tiempo todavía para solucionar estas situaciones y lo primero que se tiene que hacer es hacer un plan de negocio. Entonces tenemos que entender que el campo es una pasión, pero nunca tiene que ser un hobby. Es una forma de vida, pero nunca tiene que ser un hobby. Nos tiene que generar recursos. Entonces en el caso de mi hermano mayor que es médico, si ve que el campo no genera nada, lógico va a querer que se venda el campo. Sin embargo, si él ve una entrada secundaria a su actividad principal, el médico va a decir, no, fenómeno Rudy, metele patas, yo te acompaño y me voy contigo en este emprendimiento el día de mañana. Entonces tenemos que hacer la matriz FODA para ver qué fortaleza tenemos adentro y afuera, dentro de la empresa familiar. La siguiente etapa del plan de negocio es la matriz CAME, que es cómo corregir las habilidades, cómo afrontar las amenazas, cómo vamos a estar manteniendo la fortaleza y cómo explotamos las oportunidades, tanto de adentro como de afuera. La siguiente etapa es lo que estábamos hablando en el programa anterior de los precios. Cuando hablamos de la matriz VUCA o la matriz VICA, estamos hablando de volatilidad, incertidumbre, o cuando hablamos de VUCA, es la U, es uncertain en inglés, complejidad y ambigüedad. Cuando hablamos de soja, maíz, hace dos años atrás estaba el precio, la soja estaba en 2.80, si no me equivoco, y el año pasado estuvo en 600. Ahora está en 4.80. Se pronostica que para el año que viene podría estar cerca de 400. Entonces ahí tenemos el ejemplo más grande de la volatilidad de los productos de materias primas, porque todos compramos balanceados. Entonces cuando hacemos nuestro flujo de caja de nuestra empresa familiar, tenemos que entender que hay que tener información y hay que hablar mucho a futuro, como solé hablar con Federico Morice, que siempre sigo la entrevista porque me da un rumbo hacia donde estar mirando, hacia donde dirigirnos. Cuando hablamos, entonces, dentro de esa evaluación y la última evaluación que no pude poner por falta de tiempo es una matriz FANI. Son distintas radiografías que me van dando de mayor a menor información dentro de la empresa. Entonces hay cosas que son tangibles y hay cosas que son intangibles. El Titanic se hundió con este iceberg porque el capitán necio miró arriba, había un hielito de morondanga y abajo había sido uno. Era tan chiquitito ese hielito. Entonces, ese tema no tenía muchas situaciones peligrosas que no supo ver para hacer la toma de decisiones. Dentro de nuestra empresa tenemos esta situación. Hay muchas situaciones que nosotros que tenemos que concentrarnos y mirar y leer tres, cuatro veces para poder recién entender hacia dónde nos estamos dirigiendo. Hacer nuestro granigrama de la empresa y dentro de esto toda la familia tiene que estar participando. Acá no podemos estar hablando de que solo los padres hacen esto y ya le dan como un enlatado al resto. Y dentro de esto tiene que participar hasta el tractorista, tiene que estar entrando el contratista porque cada uno va a estar dando su visión de acuerdo a la expertise que tiene. Katy, hay que entender que la vida tiene ciclos. Como el ciclo vegetal. Nace, crece, se reproduce y muere. Nosotros en la vida también tenemos que entender y no podemos volver a ser necios y no entender esto, creer que somos eternos. Todos somos pasajeros y lo único seguro es que vamos a ir algún día al más allá, vamos a ir al paraíso. Entonces, tenemos que pensar como empresa y pensar como empresa significa respetar a los mayores. en una empresa o en una sociedad familiar para que pueda transitar seguro en el tiempo y en el espacio, lo ideal sería tener un 33% de personas de más de 60 años que ya no van a tener lastimosamente mucha energía, no tienen mucha sabiduría, no le vaya a hablar de mucha tecnología porque a lo mejor ya le pasó ese tren, pero va a tener mucha experiencia de vida, muchos tropezones y cómo se levantaron. Un 33% sería gente de mi edad, estamos con 50, sería de 40, 60 años que vamos a tener todavía energía y ya tenemos ya bastante experiencia de la vida, bastantes tropezones y levantadas ya tuvimos. la última población serían los jóvenes que los jóvenes son el presente y son el futuro, entonces nos van a estar dando mucha energía pero con poca sabiduría porque vivieron poco todavía en la vida, entonces cada uno de los componentes va a estar apoyando con algo para poder llevar adelante esto. tenemos que entender que cada generación tiene sus vicisitudes, cada generación tiene su característica y cada generación tiene su forma de pensar. Este es un ejemplo perfecto de lo que era a nivel de psicología el estudio generacional prepandemia. Este es un slide que hizo en un curso de posgrado en España en la Universidad Camilo José Chela sobre gestión de trabajo y crisis en ambientes laborales. Hice un diplomado allá y me sentí muy identificado nuevamente porque a medida que el disertante estaba diciendo qué característica tenía cada generación yo me sentía identificado perfectamente con esto. ¿Qué ocurrió en la pandemia después? Y hoy con la pandemia estamos hablando que cada generación es 4.7 años cambia y si nosotros estamos hablando vos tenés seguramente sobrino tenés amigos que tienen hijos chicos manejan el celular mejor que vos Katia. Totalmente. Entonces yo tengo vergüenza cuando muestro mi celular ¿verdad? Entonces cambian generaciones cambian formas de pensar y tenemos que hablar de una cogestión ¿cómo vamos a gestionar entre todo el conjunto de familias? Hay cambios de paradigmas que tenemos que hacer son complejos hay que ser rápidos en la toma de decisiones hay que hacer hoy no mañana van a haber cambios y todo esto significa que cada punto tiene su característica que tenemos que entender y tenemos que ver cómo poder encajar la relación abuelo padre hijo. ¡Gracias! ¡Gracias!